El Colegio de Enfermería de Valencia tiene en el mes de marzo una cita y hoy comienza aquí, celebrando una misa en honor a su patrón, San Juan de Dios. Un acto litúrgico en el que se ha recordado a los colegiados fallecidos durante el 2014. Tras la misa, los asistentes se han dirigido al restaurante Rosiña a celebrar la Comida de Hermandad, una cita anual marcada en el calendario de los colegiados. Hoy es el día que celebramos la fiesta de nuestro patrón, la hemos adelantado una semana porque San Juan de Dios es el día 8. Esta festividad que sirve para homenajear a aquellos compañeros y compañeras que han tenido una trayectoria profesional y que ahora van a pertenecer a una asociación que seguramente van a tener la misma actividad que tenían cuando estaban trabajando, porque es una asociación viva, una asociación muy activa. Hoy me siento especialmente orgulloso de ser el presidente de la asociación de jubilados San Juan de Dios, porque empezamos hace 7 años, éramos aproximadamente en activo, o sea, de los jubilados que íbamos por el colegio éramos 80. Hoy somos 462, somos una gran familia. Una cita cargada de reencuentros, anécdotas. Y Vicente, no sé qué, los dos fundamentales. Pues Milena estuvo con ellos primero. Las intervenciones principales de la asociación. Mi hermano estuvo allí hasta ahí. Digestivo, trauma y tal. Y fotos, muchas fotos. Venga, que te queda bien. Con el café comienza el acto oficial con las palabras del presidente de la asociación más numerosa de jubilados de todos los colegios de enfermería. El acto ha continuado con la entrega de premios de fotografía Justo Serna y el de literatura Rodolfo Bordetas. Concepción Montaner, Rafael Pérez, Concepción Llosa, Paz Tomás y Rosa Alcover han recibido el homenaje de sus colegas de profesión. Una distinción que se concede a los profesionales que llevan más de 50 años colegiados. Tras los aplausos, el Colegio de Enfermería de Valencia ha nombrado colegiados de honor a María José Muñoz, Juan Fabra, Fernando Moya, Manuel Cuevas y Ángel Peñalver. Pues en principio me extrañó ya que él no conocía mi trayectoria o yo creía que él no lo sabía. En el fondo siempre te halaga que veas que se han acordado de ti. A raíz de una enfermedad que tuvo mi madre es cuando a mí me salió la vocación, ya que vi que la labor que hacían las enfermeras, de los cuidados que le daban a mi madre, pues a raíz de ahí es cuando empecé yo a hacer ATS, que en aquel tiempo era ATS. Es una pasada porque es un reconocimiento a una labor que no estamos acostumbrados, que siempre estamos acostumbrados, o sea que te dan el palo trabajando y lo que hay que hacer es reconocer a la gente. Si se reconociese el trabajo de la gente yo creo que funcionaríamos mucho mejor para que la gente se encuentre motivada, estimulada y le ayude a perfeccionarse, a actualizarse y a cultivarse. Realmente es algo extraordinario cuando a través de los años un grupo de gente que te aprecia y te considera te hace merecedor de algo que en principio tú no crees que te lo merezcas. Yo no he trabajado nunca en hospitales, siempre se piensa que la enfermería solo trabaja en el hospital y yo mi mayor tiempo de ejercicio profesional ha sido fuera del hospital, o sea por ejemplo en las empresas, en la medicina del trabajo y en el aeropuerto, que es un lugar muy desconocido para la enfermería. La Coral y Rondalla La Armonía del Cap San Pau también ha recibido una placa en agradecimiento a su actuación el pasado 16 de febrero. Pero sin duda el momento más emotivo de la celebración ha sido el homenaje al miembro del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, el enfermero Benjamín Illana. Un recordatorio muy especial a un vocal de la Junta, a Benjamín Illana, que nos ha dejado, nos ha dejado él y luego un mes después una compañera que era su hija también. Un momento triste, pero bueno, no creo que nadie desaparezca si se le recuerda y nosotros lo que vamos a pretender es recordarlo siempre. Una jornada de homenajes y reencuentros. La enfermería, una vida de vocación y servicio a los demás.